noticias del sol. Atención, mucha atención. Aquí da inicio, noticias del sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampú. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio, y más allá, bienvenidos a Noticias el Sol. Buen día vecinos de San Pedro Ayampú, mi nombre es Omar Sandovali, como siempre traéndole las noticias más importantes del municipio. En esta ocasión nos encontramos en Altos de Lode Reyes, donde pueden observar, hay un allanamiento ahí donde está la motocicleta, en la casita blanca, en el lote cuatro Manzana I, de esta comunidad. Este es el segundo allanamiento que realizan, el primero fue realizado en la Manzana I, o sea, a unas dos cuadras de este lugar, donde encontraron un arma esmerilada, también encontraron municiones de esa misma arma. En ese lugar se realizará una captura en la que tienen ustedes en pantalla. En este momento se realizará una captura y pues obviamente la incautación del arma y las municiones. En esta vivienda color blanca que ven acá está ubicada aquí en la última parte de esta comunidad. Vamos a acercarnos allá para el otro lado, para que puedan ubicarse ustedes mejor de donde nos encontramos. Aquí en esta casa blanca fue encontrada municiones también y notas extorsivas. Pueden ubicarse de la calle mejor ahí, esa calle que es de acceso a la comunidad y pues en esta vivienda se encontró notas extorsivas, también municiones, detenido un menor y ya fue llevado a torre tribunales. Un segundo capturado mayor de edad también será trasladado, así que en total son tres capturas, un menor de edad y dos adultos. Quedamos a las órdenes, solo un último anuncio. Recuerden que hay clases de manualidades, electricidad de piñatería, entonces pónganse en contacto con sus líderes comunitarios para que ellos les digan cómo acceder a estos cursos que pues pueden beneficiarles. Gracias vecinos y hasta la próxima.